Hola, mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí con ustedes en su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar del abrojo amarillo. El abrojo amarillo es un gran antioxidante por su color amarillo en sus flores. Lo que nosotros vamos a utilizar para beneficios medicinales son sus hojas. Las hojas vamos a realizar la infusión y vamos a tener una cantidad extraordinaria de usos medicinales. Vamos a platicar de este abrojo amarillo. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues comenzamos platicando de los beneficios tan extraordinarios que tiene este abrojo amarillo. Entre los principales es que es diurético. La acción diurética significa que elimina líquidos dentro del cuerpo. Cuando estamos acumulando líquidos significa que los riñones no están trabajando adecuadamente. Porque hay un estancamiento en los líquidos y principalmente se van a ver afectadas las extremidades. ¿Cómo sabemos que hay retención de líquidos? Las piernas se inflaman y cuando nosotros presionamos empieza el abultamiento y así se queda. Esa es retención de líquidos. Eso significa que los riñones no están trabajando adecuadamente. Este abrojo amarillo me va a ayudar a sacar los líquidos que se estancan en las extremidades y va a activar nuevamente el funcionamiento renal. Cuando no hay un buen funcionamiento renal también puede ocasionar cálculos renales. También la dieta es indispensable. Si no eliminamos el consumo de grasas, de muchos azúcares, estos cálculos se van a ver formados. Entonces el abrojo amarillo me va a ayudar mucho a tonificar el riñón, a ayudarle a su funcionamiento y también contra infecciones. El abrojo amarillo es antiviral, antiséptico y antibacterial. Es ideal para cualquier tipo de infecciones. Este abrojo amarillo también tiene otra gran característica que me va a ayudar mucho a regenerar. Su acción regeneradora la puedo utilizar bien en padecimientos de la piel, cuando se tiene eczemas. Cuando los eczemas se ven presentes empiezan en pedazos muy pequeños de la piel. La piel se empieza a colocar con escamas y provoca mucha comezón. Cuando el paciente siente mucha comezón se empieza a rascar. Eso va a provocar que todo el eczema se invada. Los eczemas pueden ser causa de alguna picadura de insectos, algunos ácaros en el medio ambiente y también por contaminantes del agua. Entonces es importante mantener el sistema inmunológico elevado para que esos ácaros no causen daño en la piel y no causen esos eczemas. Yo voy a trabajar con el abrojo amarillo aplicándolo en la piel para que detenga esa dispersión que tiene la piel y también lo debo de tomar. Cuando el abrojo amarillo se haya secado de la piel, debo de aplicar un aceite. Yo les voy a recomendar el aceite de cocodrilo. El aceite de cocodrilo me va a ayudar también a lubricar y a proteger la piel y también es un gran regenerador celular. Entonces combinando dos grandes regeneradores celulares voy a atacar esos eczemas que provocan mucha comezón y se expanden en toda la piel causando daños. A veces los pacientes se rascan hasta sangrarse y eso va a provocar grandes lesiones en la piel. Entonces debemos detenerlos a llegar a ese grado de causar esas lesiones en la piel. Otro de los grandes beneficios que tenemos de este abrojo amarillo es que me va a ayudar mucho a la microcirculación. La microcirculación del cerebro, de los ojos y también del sistema digestivo. En los ojos es una planta que da muy buenos beneficios. Me va a ayudar a activar la oxigenación del ojo y también me va a ayudar a llevar nutrientes suficientes para no perder la visión y que no tenga infecciones. Es una planta que también combate infecciones, entonces lo puedo utilizar muy bien en casos de conjuntivitis. Debo de colar adecuadamente el té para que no tenga ninguna partícula de la planta y con ese té bien colado puedo hacer lavados en los ojos, colirios. Estos colirios los puedo utilizar cuando hay conjuntivitis, hay pérdida de visión, ojo seco, ojo cansado. El abrojo amarillo, aparte de colocarlo y lavar los ojos, también lo debo de consumir. Una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor y da muy buenos resultados para combatir cualquier problema en la visión. Entonces, para personas que están mucho tiempo en la computadora o pasaron por alguna operación ocular, vamos a tomar el abrojo amarillo. Vamos a un corte y regresamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el ángel de tu salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El ángel de tu salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bien amigos, pues regresamos a su programa Nutribella. El día de hoy estamos platicando del abrojo amarillo. Ya vimos que es depurador sanguíneo, que activa la microcirculación y que me ayuda a combatir infecciones. El abrojo amarillo tiene otra gran especialidad. Me va a ayudar a depurar el hígado. Cuando este abrojo amarillo lo empezamos a tomar, me va a ayudar a depurar la zona hepática. La zona hepática se ve afectada por incantidad innumerable de toxinas. Ya sea que entren por la alimentación, por el consumo del alcohol o también por el consumo de medicamentos. Entonces, el abrojo amarillo me va a ayudar a depurar todo el área hepática para que no tengamos ningún problema. Cuando tenemos problemas en el hígado, se van a ver presentes en la piel. La piel se va a tornar de color amarillo o también se va a tornar de color muy oscura. También se van a ver presentes manchas. Entonces, es importante que si notamos que la piel se vuelve amarilla o tiene manchas, significa que el cuerpo tiene algo. Debemos de aprender a tener esa comunicación del cuerpo con nuestra mente para saber qué es lo que está pasando. Porque el cuerpo presenta manchas, a lo mejor resequedad en la piel, pero debemos identificar por qué está ocasionando esta resequedad o esas manchas. Tomando abrojo amarillo vamos a depurar correctamente el hígado y no va a haber ningún problema presente ya en la piel. Y aparte que es una planta que también me ayuda a regenerar tejido. Entonces, para la piel y para depurar el hígado, abrojo amarillo da muy buenos resultados. Cuando tenemos una intoxicación severa en el hígado, también nos vamos a sentir muy cansados. Entonces, debemos de tener en cuenta de que si estamos teniendo una alimentación rica en grasas, es porque el hígado también está acumulando grasas. Entonces, el abrojo amarillo me va a ayudar a sacar esa grasa, a depurarlo, a fortalecerlo para que el paciente no sufra de un cansancio crónico. Porque esa energía que estamos nosotros desarrollando en el cuerpo la está aprovechando para órganos vitales. Entonces, ya no nos va a quedar energía para nuestras actividades diarias. Por eso hay personas que se quedan dormidas en todos lados. Porque el hígado está intoxicado. Debemos de tomar el abrojo amarillo para deshacernos de esa intoxicación y que el paciente tenga un buen funcionamiento hepático. Otro de los beneficios que encontramos de este abrojo amarillo es que me va a ayudar a desinflamar las encías. A veces las encías se inflaman por la cantidad excesiva de bacterias. Y esto provoca una inflamación y claramente va a provocar un sangrado. Nosotros podemos hacer buches de abrojo amarillo para desinflamar y calmar el sangrado de estas encías. También me va a ayudar a combatir aftas, infecciones bucales que causan muchas molestias. Entonces debemos de realizar estos buches. Pero vamos a realizar el té concentrado. Vamos a utilizar una cucharada sopera en un litro de agua pero no lo vamos a hervir por 10 minutos. Lo vamos a hervir por 15 a 20 minutos. Esto va a hacer que el té sea concentrado. Y este té únicamente lo voy a utilizar para hacer gargarismos o buches. Para combatir las encías inflamadas, detener el sangrado y acabar con cualquier tipo de infección. Y también a tratar las aftas. Entonces para tomarlo únicamente se hierve por 10 minutos y se toma. Para utilizarlo en buches y en gargarismos se hierve de 15 a 20 minutos ya el té más concentrado. Uso externo se puede hervir más tiempo. Para tomarlo únicamente 10 minutos. Hay que recordar que también el abrojo amarillo me va a ayudar a eliminar cálculos renales. Entonces si se quieren tener una depuración sanguínea, una depuración renal, tonificar su hígado y tener una microcirculación tomando abrojo amarillo vamos a tener muy buenos resultados. Me despido amigos. Mi nombre es Berenice Jardines y los invito a que acudan a la página o que visiten la página www.radiolavosdelángeldetusalud.mx Ahí van a encontrar todo el contenido de aquí del Ángel de tu Salud, los programas con Rodrigo Mondragón y van a tener también los programas de Nutribella, lo de Facebook, lo de Twitter. Entonces visiten la página y ahí los esperamos. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!